El político Carlos Urcullo afirma que continúan las expectativas si se logra en Nicaragua la gran unidad entre los nicaragüenses y los diferentes sectores. Preocupado como estamos casi todos, pues, porque a mí me dijeron la Alianza Cívica que en octubre iba a estar listo ya, preparados para hacer la unidad. Después dijeron que en noviembre, después dijeron que en diciembre. Terminado diciembre dijeron de que no pasaba de enero. Y ahora están proyectando que para el 15 de febrero va a más tardar. Creen que esto va a estar terminado. Y no sé, pero yo presiento de que se han demorado demasiado, demasiado. No puede ser de que alguien quiera entrar a un movimiento político, haya o no haya elecciones y que haya una indiferencia y una tardanza increíble. La única explicación para mí son celos con respecto a otros movimientos o a otras personas que por ahí se proyectan o, es decir, egoísmo para tener más posibilidades de dominio. No veo, no te veo otra razón. ¿Por qué vas a pensar tanto? Y es más, te conviene fortalecer. De buena medida que te fortaleces, le estás dando menos chance a cualquier posible adversario. Pero en la medida en que te dormís, si estás subestimando a aquellos, cuidado, te vas a llevar a una sorpresa. Porque no solo en Nicaragua existen las sorpresas políticas, sino también en otras elecciones de otros países y ya se ha visto eso. Urcullo también manifestó que la población tiene la esperanza de las elecciones presidenciales para solucionar la crisis. Es la única esperanza que tiene mucha gente. La empresa privada no está dando empleo, ¿ves? Darlene. Inversión extranjera casi no se está dando. Entonces, lo único que una gran parte de la población está esperanzada es en cargos públicos en un gobierno. Ya sea el que esté en el gobierno, que quisiera continuar en el gobierno. Otros que están en el gobierno, que no quisieran que un nuevo gobierno los saque de su cargo público. Y la gran masa que pedó sin empleo a través de la empresa privada y del Estado, que han estado sacando gente poco a poco, que esperan, tienen esperanza que un nuevo gobierno les dé la alternativa de un cargo público, porque va a tardar un buen tiempo para que la empresa privada comience a reactivar su economía. Noticias 12, Darren Tellez.